El PIB es un indicador que mide el valor total de la producción de bienes y servicios que un país o lugar ha producido durante un periodo de tiempo. Este indicador está expresado en unidades monetarias, ya que su valor se obtiene a partir de la cantidad total de bienes y servicios que se han producido por el precio que tiene cada bien y servicio. Entonces, atendiendo al aspecto de qué precios se están usando, nos encontramos con el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal mide el valor de los bienes y servicios producidos durante un cierto periodo de tiempo en un lugar a precios de mercado de ese mismo periodo de tiempo. Es decir, se utilizan los precios corrientes que hubo durante el periodo de tiempo en que se está calculando el PIB. Por ejemplo, si tenemos un país que solamente produce camisetas y suponemos que en el año 2020 el país produjo 200 camisetas a un precio de 18$ y en el año 2021 produjo 225 camisetas a un precio de 20$, el PIB nominal del año 2020 sería de 3.600$ y el del 2021 sería de 4.500$ y corresponderían a la producción de camisetas que hubo cada año por el precio de las camisetas en cada año. Entonces, entre ambos años se habría producido un crecimiento del 25%. No obstante, hay que ver que el PIB nominal no refleja el crecimiento real de la producción, ya que parte de ese crecimiento del 25% se debe a que el precio de las camisetas incrementó. Por ejemplo, si suponemos ahora que en el año 2021 también se produjeron 200 camisetas pero el precio fue de 20$, en este caso no ha habido ningún crecimiento en la producción. Sin embargo, si analizamos el PIB nominal, vemos que en el año 2020 seguiría siendo de 3.600$ y en el año 2021 sería ahora de 4.000$. Como se puede ver, aunque el crecimiento de la producción fue del 0%, el PIB entre ambos años incrementó un 11,11%, que coincide justamente con el incremento de los precios, es decir, la infracción que hubo entre ambos años. Entonces, para evitar que en el PIB quede contabilizada la infracción o defracción, se usa otro término denominado PIB real. El PIB real es, por tanto, el valor de los bienes y servicios calculado con precios constantes, esto es, de un año anterior que se utiliza como base. Siguiendo con el ejemplo anterior, si estamos en el caso de que en el año 2020 se produjeron 200 camisetas a un precio de 18$ y en el año 2021 se produjeron 225 camisetas a un precio de 20$ y utilizamos como año base al 2020, entonces el PIB real del año 2020 sería de 3.600$ y el PIB real del año 2021 sería de 4.050$. Y se obtendría a partir de la producción total elaborada durante el año, es decir, de 225 camisetas multiplicado por el precio que tuvieron las camisetas en el año 2020, es decir, 18$. En este caso, se habría producido un crecimiento del 12,5%. En el caso de que la producción en ambos años hubiera sido 200 camisetas y los precios hubieran sido diferentes, el PIB real hubiera sido para ambos años de 3.600$. Y en este caso, no se habría producido crecimiento en el PIB real entre ambos años. Por lo tanto, mientras que en el PIB nominal se tiene en cuenta la variación de los precios, ya que se calcula con precios corrientes, en el PIB real se elimina esa variación con la idea de observar cuál fue el crecimiento real de la producción. Con el PIB nominal, podemos saber cuál es el valor de la producción a precios de mercado en un determinado año, y con el PIB real podemos ver cuál ha sido la variación real de la producción entre los distintos años en una economía. Seguimos con el PIB real. Primero, tenemos a motivación de esta variación real de la producción al poder que nos vendamos par a precios de mercado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.